de a un familiar, etcétera, me dicen, por favor, porque siempre les voy a tomar nota con sus datos. No, con datos. Ok, muy bien. Vamos, chicos, entonces con nuestro tema del día de hoy, permítanme presentar la pantalla. A ver. Muy bien, me confirman, por favor, si se ve la pantalla, me dicen si se ve. Chicos, se observa la pantalla, ¿me confirman? Sí, profesor, se ve. Ok, muchas gracias, gracias. A ver, siempre las recomendaciones de caso antes de empezar la clase es estar atentos a la sesión, siempre, bueno, ir aprendiendo algo nuevo, algo que quizás se lo han escuchado, que podemos ir nutriendo nuestro conocimiento y ir adquiriendo más información. Eso es importante, ¿no? Tomar apuntes. Yo no los puedo ver de acá, qué es lo que están haciendo al otro lado. A Sadie sí lo puedo ver. Bueno, ahí está atenta la clase. Pero quiero entender que los demás también están atendiendo la clase, salvo alguna situación en la que, pues, por situaciones de trabajo se conectan y pueden estar solo con el audio. Ese caso sí es comprensible y les entiendo esa parte, no hay problema. Pero si están en casa y papá, mamá le dijo, no lo sé, quizás por iniciativa propia dice, voy a aprender, voy a entrar a clases. Pongan empeño, queridos alumnos, porque recuerden que el tiempo es importante. El tiempo que podemos aprovechar a la clase les va a permitir a ustedes poco a poco ir a acumular una información que les va a servir para más adelante. Muy bien, queridos chicos. Entonces, vamos con nuestro tema. Ya saben, si hay cualquier duda inconveniente, con toda confianza, me dicen, profesor, repita, no entendí el ejemplo, ponga otro ejemplo, etc. Con toda confianza, queridos chicos. Si ustedes quieren aprender, estamos ahí listos y dispuestos para irnos orientando y dándoles información. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante en el campo de la literatura. La literatura, reitero, es parte de la teoría literaria que corresponde a lo que son géneros literarios. Ya chicos, los géneros literarios. Usted era en Profi, ¿para qué me sirven los géneros literarios? Recuerden que siempre debemos vincularlo en nuestros aprendizajes para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, ¿no? Ese es el propósito, porque si no, no tendría sentido aprender, pero no me va a servir para la vida. Todo lo que nosotros aprendemos nos debe servir de una u otra manera para nuestra vida. En este caso, conocer los géneros literarios a ustedes, bueno, nuestro propósito sería conocer los géneros literarios, y que nos va a servir para nuestro quehacer cotidiano cuando ustedes en un momento determinado, o sea, pues ahora, más de acá, unos cinco años, diez, veinte años más adelante, quién sabe si ustedes en un momento determinado decidan escribir un texto literario, en este caso, y digan, pues, a ver, ¿qué género voy a escribir? Y te pones a directar un texto, una poesía, un cuento, una obra teatral, etc., etc., entonces tienes que saber a qué género te vas a vincular, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te pueden preguntar en la educación superior, vamos a poner también en el colegio, en haberle este texto, y luego te dicen a qué género pertenece. Entonces, siempre es bueno conocer esta información, la parte teórica, que nos va a permitir conocer lo que es teoría literaria. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos con nuestro tema. Como antecedente, queridos alumnos, ya saben que la literatura, sus orígenes, pues, como ya habíamos platicado, procede más o menos desde la época de los sumerios, ¿no? Luego, seguramente, se dislumbra hacia oriente y occidente. Y como antecedente histórico, lo vamos a encontrar, en este caso, a la literatura en Grecia. Recordemos que Grecia, queridos chicos, es la cuna de la cultura. Es decir, Grecia nos ha aportado a nosotros, la humanidad, muchos saberes, muchos conocimientos, incluido, en este caso, la filosofía, que tiene sus orígenes, con los grandes filósofos como Aristóteles, que estamos viendo aquí en pantalla, con Platón, con Sócrates, con Aristipo, entre otros, ¿no? Entonces, muchas de las ciencias, de las artes, incluido, reitero, la filosofía, se surgen en la Grecia Antigua. Y, por ende, en este caso, la literatura no es ajena a ella. ¿Ya? La literatura no es ajena. Entonces, Aristóteles es lo que va a dar, digamos, un acercamiento a lo que es la literatura, ¿no? Claro, en caso de Aristóteles no lo llamaba literatura, lo llamaba poética. Este era el nombre que le dio a la literatura, con el nombre de poética, ¿no? Y, en la época de los griegos, se encuentran tres géneros. El género lírico, ¿no? El género dramático y el género épico. Chicos, esos tres géneros se van a iniciar en la Grecia Antigua. Luego, las dos restantes, ¿no? Considerado, en este caso, Aristóteles como el primer teórico de la literatura. Eso como adecente, queridos chicos. Vamos ahora. ¿Qué son los géneros literarios? ¿Qué es un género literario, no? Los géneros literarios son un conjunto de categorías, ¿no? Que sirve para clasificar los textos que componen la literatura. Atendiendo a tanto en su estructura como... ...en su contenido, ¿no? Aquí están los géneros. Nosotros recorremos que el género lírico, ¿no? El género épico. El género dramático. Estos tres géneros recorremos que se dio en la Grecia Antigua. El género narrativo. Y por último, el género expositivo. En este caso, son los cinco géneros literarios que tenemos. No hay que olvidarnos, por favor, queridos muchachos. Los cinco géneros. Te pueden preguntar por cultura general. Género lírico, género épico, género dramático, género narrativo y género expositivo. Bien, vamos a empezar a desarrollar una por una explicándoles en qué consisten estos géneros literarios. ¿Sí? Partimos por el género épico, ¿no? Y qué es el género épico, de acuerdo a la teoría, vamos a indicar que es esencialmente narrativo. O sea, se va a narrar, ¿no? El género épico proviene de la palabra epos. No hay que tener cuenta de esa parte de la palabra epos, ¿no? Que significa lo que se narra. Epos significa lo que se narra. A ver, un momentito, queridos chicos. ¿Hay alguien que quiere ingresar a clase? Guay, ¿dónde estás? Luego al final voy a preguntar, queridos chicos, estén ateros a la clase. A ver. Un momentito, ¿alguien quiere entrar a clase? A ver, a ver si me... Muy bien. Continuamos entonces, queridos chicos. Bien, hemos indicado, reitero que la palabra épica viene del término epos, que significa lo que es cenar, ¿no? En este caso vamos a encontrar descripciones de lugares, de objetos y retratos de personajes. Es como una información teórica del género épico. Ahora, el género épico, queridos alumnos, tiene tres especies. Esos no hay gobiernos. Todo género tiene sus especies o también se llama subgéneros. En este caso, el género épico tiene tres. Uno que se llama epopeya, otro que es el cantar de gesta y el otro que es el poema épico. De estos tres, las dos son las más importantes, las más conocidas. La epopeya y el cantar de gesta. Entendido en este caso, queridos alumnos, que el género épico está escrito en verso, ¿ya? Ya saben ustedes que es verso, porque hemos visto en la clase pasada. Es decir, el género épico está escrito en poesía. No está narrado, no está escrito en prosa, sino en verso. Eso es importante que ustedes identifiquen. Luego vamos a diferenciar con el género lírico cuál es la diferencia. Bien, entonces vamos con lo que es la epopeya. Es un relato, dice, extenso, creado en versos, en poesía. Sus protagonistas tienen características ejemplares considerados modelos a seguir. Son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo nación. Como ejemplo tenemos la obra La Iliada, la obra La Odisea, las dos obras que corresponden al autor griego Homero. Sí, Homero. También tenemos otro ejemplo de la obra La Eneida, del autor romano Virgilio. ¿Eh? De Virgilio. A ver, en caso de las epopeyas, queridos chicos, vamos a encontrar como una característica esencial que los personajes van a ser dioses, van a ser semidioses y van a ser grandes héroes, guerreros. ¿Sí? Es la característica de una epopeya. En una epopeya vamos a encontrar la presencia de dioses, semidioses y hombres guerreros. Lo que no tiene cantar de gesta tampoco el poema épico. La epopeya tiene eso. ¿Estamos? A ver, queridos chicos, recuerdan de la obra La Iliada. ¿Sí? ¿Recuerdan La Iliada? Chicos, ¿estamos ahí? ¿Alguien recuerda la obra La Iliada? No, profe, no recuerdo. Muy bien, gracias al menos por responder. Yo pensaba que les habían prohibido hablar. Gracias. A ver, un momentito, ¿alguien más quiere ingresar? Profe, una consultita, disculpe la incomodidad. Dime. He estado intentando... No, no te preocupes, dime. He estado intentando ingresar con mi correo, con el que siempre entro, que es Génesis, el nombre de mi hijita. Porque yo no estoy ingresando con mi nombre, mi correo está con el de mi hija. Sí. Pero he tenido dificultad para ingresar y estoy ingresando desde el teléfono de su correo de mi esposo. Y por eso le estoy haciendo para que de aquí me lo anote con Génesis Flores. Ah, para tu Marta, tengo ahí. A ver, un momentito. Yo ingreso, o sea, mi correo, mi correo en realidad es, con el que yo ingreso siempre es Génesis, pero mi nombre, mi nombre es Isabel, Isabel Consuelo Chero Rumiche, para que me tome buena asistencia, profe. Ya, sí, eh, ¿tu apellido cuál es? Chero Rumiche. Otra vez, hija, discúlpame. Chero Rumiche. ¿Tu nombre es Génesis? Yo ingreso con Génesis, siempre, pero mi nombre es Isabel Consuelo Chero Rumiche, con el que esté matriculada es mi nombre, ese es mi nombre. Ok, correcto. Y ahí, hijita, muchas gracias. Ya, profe. Muy bien. Muy bien, queridos chicos. Vamos a continuar entonces. Por favor, sí, les voy a pedir que, pues, me digan, profe, no, nunca, así como vuestra compañera, profe, nunca he escuchado hablar de la Iliada. Porque si están calladitos voy a pensar que, pues, estoy haciendo un monólogo, ¿no? Entonces, la idea no es esa, sino es que, pues, si saben, me dicen, sí, profe, he escuchado una vez. Y dicen, no, pues, no, nunca he escuchado, profe. No tengan temor de hablar. Bien, a ver, algo comentamos de la Iliada. Luego me preguntarán. A ver, siempre yo he tenido chicos de terceros muy participativos. Y espero que no sean la excepción ustedes. Bien, la Iliada, él narra la historia de la guerra de dos naciones, ya, entre los griegos y los troyanos. Grecia y Troia, hablamos, ojo, hablamos de, pues, unos, si calculamos, unos 800 años antes de Cristo, más o menos, un tiempo aproximado. Ahora, ¿alguien sabe cuál fue la causa de la guerra entre los griegos y troyanos? ¿Saben por qué se pelearon los griegos y troyanos? No, pero que no. Duró 10 años, ya, 10 años. Aunque ustedes no crean, chicos, esa guerra fue por una mujer. ¿Se imaginan? Una guerra de dos naciones poderosas, porque eran poderosas, Grecia sobre todo, era poderoso, digamos, ahora Estados Unidos, ¿no? Imaginen que Estados Unidos se pelea con México por una mujer. Sería colosal, ¿no? Pero en este caso es así. La guerra entre Grecia y Troia fue por una mujer y una mujer que se llamaba Elena. Elena. Ahora, Elena no era de, no era de Troia, sino Elena era de Grecia. Era una mujer griega. A ver, disculpen, chicos. Siempre les voy a pedir Entremos Bien. Bien, le decía, entonces, que la obra, este, la Iliada, trata la guerra entre Grecia y Troia. Esa guerra duró 10 años y la guerra fue por la causa de una mujer. La mujer que causó la discórdia fue Elena. Ustedes dirán, profe, ¿por qué? Porque Elena, queridos chicos, era la mujer más hermosa de Grecia. Era la más bella. Obviamente, la belleza le provenía porque su padre fue un dios. Entonces, todos los jefes griegos, recorremos que en Grecia era una nación muy poderosa y cada ciudad que ellos llamaban polis tenía su rey. Argos, Colobón, Atenas, Keops, Esmir, etcétera, etcétera. Y todos los reyes de estos, de estos, de estas polis querían casarse con Elena. Se disputaban el amor de Elena. Así que un día dijeron, bueno, pues, para no pelearnos por Elena, vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros se casa con Elena? Y salió sorteado un, un señor, un rey ya ancianito de nombre Menelao. El rey de Esparta, Menelao. Bueno, Menelao se casó con Elena, fueron seguramente felices, no lo sé, pero la es pasó algo. Menelao, ya, es su esposo de Elena. ¿Qué pasó? En Troya había un rey, el rey tenía sus dos hijos, uno que se llamaba Héctor y otro que se llamaba París. Y a París le envía una comitiva para que vaya a Grecia y visite el palacio de Menelao. En, en, bueno, en este caso París visita Menelao y la conoce a Elena. La enamora y se la rapta, se la roba. Elena se va tras París a Troya. Enterado de esta, de esta, digamoslo, de este rapto de los troyanos, estos griegos, pues, que estaban muy celosos de su Elena, le hicieron la guerra a Troya. Duró diez años. Ahora, en esto hay una historia interesante. Es, la obra es amplia, ¿no? No es, no es toda la obra es una. ¿Cuál es la historia, profe? Dirán ustedes, en Grecia había un héroe. No se olviden, si recorran este nombre, de nombre Aquiles. Acá vemos la imagen, ¿eh? Este señor es Aquiles. Aquiles era un semidiós. ¿Por qué, profe? ¿Por qué semidiós? Porque semidiós, escuchen, chicos, surge de la unión de entre un dios y un humano. O sea, profe, estoy alucinando mucho. ¿Cómo va a haber un dios, semidiós? ¿Dónde están esos dioses? Es que en la época de los griegos, habían dioses que tenían carne y hueso. Eran, se convivían así con los, con los mortales, con los humanos. No eran así imaginarios, sino eran tangibles. Y estos dioses muchas veces tenían las mismas pasiones humanas. Se enamoraban de humanos. Así que aquí les fue el fruto entre una diosa de nombre Tetis, la diosa del mar Tetis. Acuérdense de estos nombres, chicos, porque eso les puede decir de cultura general. Y un examen de, para un instituto, por ejemplo, dicen que fue la madre de Aquiles, ya sabes, que es Tetis. La diosa del mar se enamoró de un mortal de nombre Peleo. Peleo. Peleo, ya chicos. Bueno, fruto del amor entre Peleo y Tetis salió un semidiós. Que fue Aquiles. Y Aquiles era el héroe entre los griegos. El héroe máximo. Porque este era temido por sus enemigos. Era muy temido. ¿Por qué, profe? Porque Aquiles era casi inmortal. Como era semidiós, era casi inmortal. La leyenda cuenta de que cuando su madre, la diosa Tetis, dio a luz a Aquiles, dice la leyenda, que lo cogió a su vástago, o sea, al niño Aquiles, nacidito, y su madre lo metió de cabeza en el mar Egeo. Y la parte que no se mojó, no se mojó, fue su talón. Se le cogió de sus piecitos y lo metió de cabeza, ¿no? El talón izquierdo era su punto débil. El talón izquierdo. Así que ese era su punto débil, su punto vulnerable. Entonces, cuando Aquiles se enfrenta a los troyanos, Aquiles, pues, mataba como a carneros. Se le dice, Aquiles se le llama, digamos, tiene varios apelativos, pero una de ellas es que luchaba corriendo. Él nunca luchaba parado. Siempre corría y al correr iba matando a sus enemigos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta obra, que es una hipopeya, vamos a encontrar la presencia de dioses. Acá vamos a encontrar a Zeus, Atenea, Mismatetis, que es una diosa. Y los semidioses como Aquiles, como Helena, también es un semidios. Y los mortales humanos como Menelao, como París, como Héctor. Es decir, en una hipopeya, chicos, los personajes centrales van a ser, reitero, algunas veces van a ser dioses, van a ser semidioses o humanos. No cualquier humano, sino guerreros. Es una hipopeya, ¿ya? Eso que quede claro. Por otro lado, tenemos el Cantar de Gesta. Narra las historias de un pueblo a través de un héroe, que son ejemplos, modelos de un pueblo. Estos Cantar de Gesta aparecieron en la época medieval. Son de carácter anónimo y hechos por un jugular. Cuando es el jugular, un poeta. El jugular es un poeta. Como ejemplo, tenemos el poema del Miosit en España, el Cantar de los Nibelungos en Alemania, el Cantar de Roldán o de Rolando en Francia. Estas tres obras, estas tres obras son de autores anónimos. Uno, dos. Estas obras narran el origen del pueblo español, del pueblo alemán, del pueblo francés. Es un Cantar de Gesta. Aquí, en el Cantar de Gesta, ya no hay dioses ni semidioses. Aquí, el personaje principal es un héroe, solo un héroe, que va a luchar por reconquistar o conquistar otros territorios. Y, por último, tenemos el poema épico. Narra grandes hazañas escritas en octava real. Poema, ¿no? El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Por ejemplo, la araucana de Alonso de Ercilla, la cristiana de Diego de Ojeda. Entonces, no nos olvidemos, en resumen, esta pequeña parte. El género épico es, seguramente, el género más antiguo que conoce la humanidad, que en la actualidad ya no se escribe en género épico, no se escribe eso por un lado. Por otro lado, el género épico es escrito en poesía y tiene dos, digo, tres especies. La epopea, ya saben, personajes, dioses, semidioses, héroes. El cantar de gesta, también escrito en poesía. El personaje central, básicamente, es un héroe, como el poema del mío cita. En este caso, vemos acá el cita, el campeador español. Y el poema épico narra, básicamente, hazañas y está escrito en octava real. Es el género épico, ¿ya, chicos? Aquí tenemos como ejemplo la epopeya, origen etimológico de epos. Es un discurso poético, ¿no? Y poien, que significa crear, ¿no? Es un poema largo que escribía acontecimientos heroicos. Como ejemplo tenemos la epopeya de Gilgamesh. Recorremos que la epopeya de Gilgamesh es la epopeya más antigua que conocemos sobre la faz de la Tierra. Es de origen sumerio. La Iliada, la Odisea, hemos visto. La Eneida de Virgilio, batra como maquia de Homero. Cantar de gesta, hemos indicado acá, ¿no? Es una epopeya que da en la edad media, donde se cuentan hazañas de un solo héroe. En este caso, por ejemplo, en España con el Cid, ¿no? El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. Ahí narra la valentía, el honor, la lealtad. Ejemplo, el Caldán de Roland, de los Nibelungos, el Miosid, el Huestes de Igor y de Beuf. Son obras de la época medieval. Vamos ahora con el género lírico, que es otro género. Recuerden que el género épico y el género lírico están escritos en poesía, están escritos en verso. Eso no se olviden, queridos muchachos. El género lírico, vamos luego, vamos a ver la diferencia entre lo lírico y lo épico. El género lírico básicamente tiene como característica principal de ser subjetivo. ¿Qué es el subjetivo? Que algo que no se puede ver. Es decir, representa un mundo, el mundo interno del autor. ¿Está claro? Resalta su musicalidad y la expresión de los sentimientos. En el género lírico expresamos nuestros sentimientos. Me imagino muchos de ustedes en algún momento han expresado sus sentimientos, porque ya ustedes son jóvenes, ¿no? Yo pienso que desde los 13, 14 años, muchas veces expresamos nuestros sentimientos a una persona en especial. Puede ser una enamorada, un chico que nos gusta, una chica que nos gusta. Siempre expresamos sentimientos, ¿sí? Ahí estamos en el género lírico. Desde la antigüedad se relacionan los versos recitados con la lira. De ahí viene el término lírico, viene de lira. ¿Y qué es lira? Dirámos, es profe. Profe, ¿qué es lira? Lira es esto de acá. Este es el instrumento que ven acá. Esta es la lira. No sé si, obviamente, esta lira ya no existe en la actualidad. No existe en la actualidad. Es muy parecido a la arpa, pero no existe. El chico es la lira. De ahí viene el término lírica. Ahora, igual que en el género épico, en la lírica también hay especies, como égloga, madrigal, elegía, oda, entre otros. ¿Qué es égloga? Es un poema bucólico o campeste. Con ese poema bucólico se refiere al campo. Ya, no se olviden. Bucólico se refiere al campo. Se idealiza la vida de los pastores y tratar temas humanos. Luego tenemos madrigal, composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves. Elegía es un poema funesto, de profunda tristeza, por la muerte de un ser querido, ilusión, tiempo, la elegía. La oda, composición poética que exalta o alaba una cualidad de una persona. Esos temas religiosos, filosóficos, heroicos, amorosos. Entonces, ¿a qué vemos lo que es la oda, por ejemplo? La oda es una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar un homenaje. Y exaltar a los dioses, atletas, guerreros, héroes. Las odas originales eran cantados con el acompañamiento de un instrumento musical como la lira. Es una característica de la oda. Elegía una composición poética relacionados con acontecimientos que provocan dolor, tristeza. Su origen es también griego y en dicha cultura en versos que representaban cuestiones que afrontaban una problemática humana, sobre todo relacionados con la inflexibilidad de la muerte. Égloga, y hemos dicho también, composición poética pastoril, caracteriza por una idealización de la naturaleza, de la vida, de los ambientes, o en ambientes bucólicos o paradisíacos. Ya saben, con el mensaje bucólico se refiere al campo, ¿no? Se desarrolla mediante un monólogo. Cuando dice monólogo, conversación con uno mismo. Seguramente a ustedes les pasa muchas veces cuando están solitos, en su cuarto, trabajando, etcétera, etcétera. O vas caminando y vas conversando solo. Ese es el monólogo. Conversar con un... Por parte de un pastor o frecuentemente con un diálogo. Bien, antes de pasar a otro género, entonces recorremos acá el género épico, acá los... Bueno, la diferencia entre el género épico, el lírico y la siguiente. En género épico, que hemos visto el primer caso, el género épico, el poeta narra lo que está afuera de él. No está adentro, le está afuera de él. Cuando hemos visto la Iliada, por ejemplo, como caso ejemplo, ahí pues no es que el poeta sienta lo que está en su mundo interior, sino lo que ha visto de los dioses, la guerra de Aquiles, el rapto de Helena, cuando te tiró luz a Aquiles, etcétera. Es lo que se observa, pero escrito en poesía. Mientras que el género lírico, queridos chicos, el poeta expresa sus sentimientos, expresa sus sentimientos, su mundo interior. Aquí están todos los poemas de amor, ¿no? Todos los poemas de amor. ¿Alguna pregunta, queridos chicos, para seguir avanzando? ¿Se dejó entender entre lo lírico y lo épico o no me han entendido? Sí, profesor, he entendido. Ya, muy bien, gracias. Los demás, ¿alguien más que quiere hablar, por favor? Profesor, buenos días. Sí, se ha entendido, no hay problema. Muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Correcto. Y algunos que están atentos a la clase, ojo, chicos. Muy bien, Laura. Laura dice, sí, profe, está claro. Muy bien, queridos chicos. La es ir aprendiendo al guízo. Si tienen tiempo, vamos a estudiar, muchachos, con ganas, siempre con optimismo. Siempre que hagamos las cosas, hagámoslo con pasión. No, si no, llega el viernes y dice, mañana es sábado, mañana ya tengo clases. Hoy tenemos, no, las cosas hechas con pasión, con amor no sale bien. Todo, 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 en la vida, todo hay que hacerlo con pasión. Muy bien, vamos con el género narrativo. Y si hay preguntas, chicos, por favor, pregunten. Profesor, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto cómo? ¿No? Con toda confianza. No me molesta. ¿Saben qué? Ustedes son mis amigos, somos amigos. Yo soy vuestro profesor a quien habla. Pero de ahí somos amigos. No se preocupen de que yo me pueda molestar. No, no, no. Muy bien, vamos con el género narrativo, que es el otro género. Profesor. Este género. Hola. Se ha pasado dramático. Se ha pasado dramático. Ah, se pasó el dramático, ¿dramático aparece o narrativo? Narrativo aparece profesor. Ahora es el género narrativo, profesor. Bien, entonces vamos al narrativo, ¿ya? Ya hemos hecho épico, hemos hecho lírico. A ver, antes de pasar al género narrativo, les pongo un ejemplo, ¿ya? Usted me ha sido profesor lírico o es épico. A ver, quiero ver si me han entendido. Digo, por ejemplo, a ver. A ver, ¿alguien está con el micro prendido, por favor? Revisen. Gracias, gracias. Bien. A ver, pongo un ejemplito. Me van a identificar en qué género está. Digo, quisiera ser una lágrima tuya. Nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boquita. ¿Épico o lírico? ¿Épico? Lírico. Lírico, ¿qué dicen? Es lírico. Claro, lírico. Por supuesto que es lírico. ¿Por qué, profe, lírico? Porque está expresando lo que siente, pues. Quisiera ser una lágrima tuya. Nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. Es lírico porque está expresando lo que siente. Es lírico. Ya, chicos, no se olviden. Muy bien, vamos con el género narrativo. El género narrativo, reitero, este género, es el género que actualmente se usa más. Es el género más desarrollado en la actualidad. El género narrativo. Presenta una secuencia de hechos, sucesos, acontecimientos de ficción. Y escritos, ojo acá, y está escrito en prosa. Ya no está en verso, está en prosa. Como un cuento que han leído ustedes, seguramente han leído los tres chanchitos, el patito feo, la capericita roja, etcétera. Ese es prosa, está secuenciado, no es poema, ¿no? Utiliza como formas de expresión la narración, la descripción, el diálogo. Los subgéneros o las especies son básicamente el cuento y la novela. Ya, estas son las dos especies de género narrativo. Ahora, ¿qué es el cuento y qué es la novela? Aparentemente son iguales, no son iguales. El cuento, por lo común, es popular, puede ser anónimo también con autoría, obviamente que es literario, pero la característica esencial del cuento que es un relato breve, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. El cuento es relato breve, es corto. Obviamente hay una pericia inventada, ¿no? Ejemplo, Paco Junque, como ejemplo, ¿no? ¿Alguien recuerda quién escribió Paco Junque? A ver, chicos, ¿qué tal estamos con vuestras lecturas en primaria? Porque es tema de primaria, Paco Junque. ¿Quién es el autor de Paco Junque? Ricardo Palma. Cerquita, cerquita, hijo. Cerquita, estaduiste. Un poquito más le daba el clavo. César Vallejo, profesor. Muy bien, César Vallejo, nuestro bate peruano. César Vallejo es el autor de Paco Junque. Bien, eso es el cuento, ¿ya? La novela es un relato largo, es la contraria del cuento. El cuento es corto, la novela es largo, aunque de extensión variable, con argumentos y muchos más desarrollados que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde. ¿Quién es el autor de La Casa Verde? ¿Alguien es el autor de La Casa Verde? ¿Algún estudiante es de Pígura? ¿Alguien es de Pígura? ¿Algún chico o chica que es de Pígura? ¿Nadie? ¿Alguien es de Pígura? ¿Alguien es de Pígura? ¿Alguien es de Pígura? ¿Alguien es de Pígura? Sí, profe, yo soy de Gran. Ah, eres de Pígura. Y te pregunto, a ver, sácame de la duda, quería saber eso. ¿En Pígura hay Casa Verde? No he escuchado. No he escuchado, profe, la verdad. No, no. Bueno, en todo caso vamos a entender que es ficción. La obra Casa Verde es del autor peruano Mario Vargas Llosa. Ya, Mario Vargas Llosa. Y la Casa Verde es la casa, es bueno, en otros términos, es un burdel. Es un burdel. ¿Qué se llama la Casa Verde? Acá en, bueno, en Guaraz le llaman la Casa Rosada. No sé cómo llamar en otros lugares, Casa Celeste, Casa Blanca, no lo sé, pero es la idea. Es una novela de tipo, de corte, tiene algo de temas, de tendencia sexual más o menos. Pero es de Mario Vargas Llosa, es una novela. Bien, vamos, ¿cuál es la característica entre cuento y novela? El cuento, hemos dicho, es breve, corto. En la novela es largo. Una característica. Segunda característica. El cuento narra una sola historia, mientras que la novela narra varias historias. Varias historias. ¿Está claro? Un cuento puede ser una sola página, puede ser cinco hasta diez páginas, quizás por ahí. Mientras la novela puede ser, por ejemplo, cien, quinientos, mil páginas, un texto extenso. La diferencia entre el cuento y novela es la extensión. Chicos, la extensión. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la obra Sin Año de Soledad. ¿Alguien escuchó hablar de esa obra, de esa novela? ¿Por qué es una novela Sin Año de Soledad? No, profesor. Bien, a ver, algo para que sepan Sin Año de Soledad. Autor colombiano, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, para mí, a modo personal, es uno de los mejores escritores que he leído. La obra Sin Año de Soledad se trata de la historia. Breve, no más ya, porque, ojo, voy a coger una partecita de la novela. No lo voy a narrar toda la novela porque nos va a faltar tiempo. Podemos llegar hasta las tres de la tarde. En Sin Año de Soledad la historia de dos primos. Ojo, primos, no hagan eso. Entre la prima que se llamaba Úrsula Iguarán y su primo José Arcadio. José Arcadio Buendía. ¿Alguien está ahí? Apá, es un micro, por favor, gracias. Bien, le decía, la historia de dos primos, de Úrsula Iguarán y su primo José Arcadio Buendía. Estos primos bandidos, un día... Profe, no lo entendí. Ya, repito, ya. Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía eran primos y se enamoran. Entre primos se enamoran. Entonces, la creencia era que si se casaban en el pueblo, la creencia era que si se casaban con un familiar, los hijos nacían con cola de cerdo, o sea, cola de chanchito. Bueno, entonces, estos primos, pues, estaban en esa situación, en esa encrucijada. Seguramente que se amaban. Entonces, un día dijeron, bueno, pues, primo, prima, vamos a escaparlos. Y se escaparon. Se escaparon. ¿A dónde, profes? Se fueron a la selva espesa, a una selva que le pusieron el nombre de Macondo. El nombre de Macondo. En este lugar que fundaron estos dos primos, llamado Macondo, era la espesura de la selva. O sea, en esa selva nadie vivía. Nadie. Ella, el mundo y los primos. Ahora, ¿qué pasó en Macondo? Úrsula Iguarán y José Arcadio, pues, estaban enamorados. Pero no tenían nada de intimidad. Porque tenían miedo, temor de que sus hijos nadan con cola de cerdo. Así que la pima siempre, todas las noches, se fajaba con su pantalón de castilla. Seguramente con, no lo sé qué cosa ponía, pero la cosa es que no ha pasado nada. Pasó dos años y un día, José Arcadio se va, pues, de Macondo se va con su gallo de pelea a un lugar bastante lejano, casi seis horas de camino, a hacer pelear su gallo de pelea. Y en esa pelea de gallo, el gallo del señor Aguilar salió vencedor. Y, como, digamoslo, en esa pelea, lo que va a pasar es que el gallo del contrincante le gana a, bueno, de José Arcadio, el gallo de José Arcadio le gana al gallo del señor Aguilar. Y el señor Aguilar le dice, bueno, pues, te felicito, ¿no?, por haberme ganado la pelea de gallo. Y le dice, pues, espero que hagas, bueno, así como me has ganado la pelea, pues, hazlo algo a tu mujer. Entonces, José Arcadio, pues, regresa a su casa, pues, así medio, y dice, ¿no?, y este cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer. Y ahí llega Macondo de noche, ya su esposa, su prima, esposa, Ursula Iguaran, estaba ya durmiendo. Pues, ya José Arcadio, ese momento, no soportó más, sacó su cuchillo y le desvistió a su esposa, Úrsula, y le hizo su mujer. Tuvieron cuatro hijos, cuatro hijos, pero ninguno tenía cola de cerdo. Nacieron normales. Primera generación, cuatro hijos. Pero estos cuatro hijos, como era una selva distante, muy distante, estos hijos, pues, no se relacionaban con nadie. No había, pues, ni vecino, ni a una cuadra, ni a nada. Estaban, vivían, pues, lejos, en la selva, espesa. ¿Y qué pasa, profe? Estos hermanos se empiezan a relacionar entre ellos. Entre ellos se empiezan a tener, digamos, esa relación de tipo incestuosa, una relación incesto. ¿Cuántas generaciones tuvo? Cuatro generaciones. Hay historias bastante interesantes. Bueno, es muy bonitas. Pero cuatro generaciones. En la cuarta generación de los Buendía, un niño, de uno de ellos, nace el niño con cola de cerdo. Un niño. Nace con cola de cerdo. Al día siguiente, viene un viento huracán y lo desaparece a Macondo. Lo borra del mapa. Desaparece. Es decir, en Cien años de soledad, el tema es básicamente su mismo nombre. Dicen, Cien años de soledad. Es decir, Macondo existió cien años. Y en soledad, entre los primos, Úrsula Iguaran y José Arcadio Buendía, con sus hijos, nietos, vicinietos, etcétera, que duró cien años. Y cuando nace el joven, un niño con cola de cerdo, viene el huracán y lo desaparece Macondo. Fíjense, la ficción. Ahí está presente la ficción. Obviamente, la narración es bastante extensa. Hay historias y historias muy bonitas. Les recomiendo, si tienen tiempito y les gusta la lectura, lean esta obra, que se llama Cien años de soledad. Esa es una novela, por ejemplo, que tiene extensión amplia. Muy bien. Seguimos ahora con género dramático. Es el cuarto género, el género dramático. En este caso, tenemos el arte que le une lo objetivo con lo subjetivo. Ya saben que el género dramático es lo que llamamos nosotros comúnmente el teatro. El teatro se representan las acciones a través de los diálogos y los movimientos. La obra dramática está creada para su representación, o sea, para poder actuarlo. El género dramático, igual como el género narrativo, tiene tres especies. Tragedia, comedia y drama. Esas son las tres especies del género dramático. La tragedia, los protagonistas son ilustres y se ven frenados o enfrenados de manera misteriosa contra el destino fatal. El tema es básicamente funesto y sombrío. Ejemplo, Edipo Rey, el autor de Sófocles, griego. La Orestiara, autor esquilo, también griego. Hamlet, Shakespeare, William Shakespeare, autor inglés. En la comedia es lo contrario de la tragedia. En la especie teatro que maneja los temas, risueños y otras veces con una finalidad didáctica, enseñanza. Posee un final feliz. Ejemplo, Aristófanes, en griego, Las nubes. Moliere, su francés, su obra de lavado. La obra Ñacatita, con el autor Ascensio Segura, peruano. Y el drama, chicos, es la combinación entre la tragedia y la comedia. Especie de teatro que une tragedia y comedia, ¿no? Así como si fuera nuestra vida. Nuestra vida de nosotros, los seres humanos, es drama. Porque alguna vez lloramos, otra vez reímos. Lloramos, reímos. Es nuestra vida de los seres humanos. Pues si no, dígame lo contrario, profe, no. Yo soy feliz, nunca lloro. Acá tenemos situaciones personales o sociales. Surge un hecho funesto, al final feliz. Ejemplo, Ollantay, de autor anónimo, literatura incaica. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, español. La vida y sueño de Calderón de la Barca, también español. Bien, a ver, ¿han escuchado hablar de Iripo Rey? ¿Alguno de ustedes? Hola, chicos. ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya se cansaron. Sí, profesor. Ya se cansaron de escucharme, me parece. A ver, ¿verdad? Sí, profesor. Estamos escuchando. Muy bien, hijo, gracias. Muy bien, gracias por su atención. Bien, vamos acá. ¿Cómo vamos, profesor? Estamos escuchando. Correcto, muy bien. A ver, Iripo Rey, chiquito nomás para que se les quede y nunca se olviden. Es una obra que también a mí personalmente me gusta. He di por ahí la historia de un rey que se llamaba Layo y su esposa que se llamaba Yocasta. Layo y Yocasta. Ellos son reyes de Tebas, Grecia. 500 años antes de Cristo, ¿ya? Yocasta. Ahí nosotros ponemos Yocasta. Layo y Yocasta son reyes de Tebas. Y un día Layo y Yocasta se van a la Delfos. Eran, profe, ¿qué es Delfos? Delfos era un templo donde oficiaba el dios Apolo. Y en el templo de Delfos habían adivinos. Habían 24 adivinos para ver el futuro, ¿no? Así como los brujitos que conocemos nosotros. Entonces, cuando Layo y Yocasta van a ver esos adivinos, uno de los adivinos le dice que van a tener un hijo. Y ese hijo le dice a Layo, ¿no? Ese tu hijo te va a matar, le dice a Layo. Y a Yocasta le dice, y se va a casar contigo. Guau, imagínate, ¿no? Que a un adivino te diga, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Bueno, si eres varoncito, ¿no? O lo contrario, si eres mujercita. Bueno, ¿quién? Eso nadie quiere, ¿no? Entonces, ¿qué hacen Layo y Yocasta? Obviamente, Yocasta estaba embarazada. Este, deciden, para que no se cumpla el oráculo, deciden mandarlo matar al niño cuando nace. Pero este niño, obviamente, lo ordenaron que lo mataran, lo asesinaran. Un criado se lo lleva al niño bien atado de su mano, su pie bien atado, así como si fuera un animalito. Pero este criado se apiara de ese niño y se lo regala unos caminantes. Entonces, se lo regala. Y estos caminantes, como eran, no tenían hijos, lo adoptaron y le pusieron el nombre de Edipo. Ya, le ponen el nombre de Edipo. ¿Qué significa en etimología de los pies hinchados? Edipo significa de pies hinchados. ¿Ya, chicos? Entonces, Edipo creció bajo el cuidado de sus padres adoptivos. Edipo, ya joven, seguramente a la edad de ustedes, muchachos, un día Edipo dice, voy a ir a Delfos para ver mi futuro. Y Edipo se va a Delfos. Y cuando llega a Delfos, ojo, Edipo no sabía, él pensaba que sus verdaderos padres eran Mepe y Ecuba, ¿no? Pero Edipo, cuando llega a Delfos, pregunta cómo le va a ir su vida. Y el oráculo dice, vas a amarrar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces, ¿qué hace Edipo? Para no que se cumple el oráculo, decide no regresar a su tierra. Y se va como caminante, errante, trashumante, sin destino. Y un día, Edipo caminaba por una carretera así, bien angosta, y casi lo atropella a un carruaje. En ese carruaje iban tres personas, un anciano y dos jóvenes. Hay una gresca, Edipo mata dos, al anciano y a un joven. Solo se salva el joven. Ya saben que fue ese anciano, este anciano fue el año. Ya lo mató a su papá. ¿Qué pasó luego? Edipo llega a Tebas y que estaban buscando esposo para Iocasta, que había inmigrado. El único que sobrevivió dijo que Layo había sido asesinado por unos delincuentes. No dijo que fue uno solo, fueron delincuentes. Bueno, Edipo llega a Tebas y para romper el misterio y casarse con Iocasta, tenían que responder esta pregunta. A ver, muchachos, chicas, chicos, pregunta. A ver si están atentos a la clase. ¿Cuál es el animal que la mañana camina con cuatro patas, en el mediodía con dos y en la noche con tres? ¿El ser humano, pregunta? El ser humano, profesor. Correcto, el ser humano, el hombre. ¿Por qué, profe? Porque cuando somos niños, gateamos, caminamos con cuatro. Ya cuando somos grandecitos, como ahora, con dos. Y cuando vamos a ser viejitos, con los bastoncitos, con tres. Esa respuesta le dio Edipo y se casó con Iocasta. ¿Tuvieron hijos? Sí, tuvieron cuatro hijos. ¿Se enteraron de la verdad? Sí, se enteraron de la verdad. ¿Saben por qué se enteraron de la verdad? Porque Edipo y el nuevo rey, Iocasta, su esposa, su esposa y su madre. Había una peste en Tebas. Y el adivino le dice que para que calme la peste, el asesino de Layo debe salir de Tebas. Hacen las indagaciones, las averiguaciones, se enteran que Edipo mató a Layo. He enterado de Iocasta y Edipo. Iocasta se ahorca con su cabello y Edipo se pincha los ojos y pide que le boten de Tebas para que calme la peste. Fíjense, esa es una tragedia. Final, funesto, sombrío, muerte. De los personajes principales. Es decir, el destino del hombre lo manejan los dioses, de acuerdo a la concepción de los griegos. Muy bien, queridos muchachos, nos ganó la hora. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna actitud, alguna duda? Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Muy bien, queridos muchachos. Muy bien, queridos muchachos. Nos quedamos acá, tienen otro curso. Nos vemos la próxima semana. Un bonito, feliz fin de semana. Que les vaya súper, súper. Y nos vemos la próxima semana. De buena manera, profesor. Gracias. De buena manera. De buena manera. De buena semana. De buena manera, profesor. De buena manera, profesor. De buena manera, profesor. Cuídense, hasta luego. Felicidades. Bonito día. De buena manera.